¿Quieres ver los próximos videos sobre salud y ciencia? Suscríbete al canal y haz clic en la campanita para recibir notificaciones. La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune en la que comer incluso pequeñas cantidades de gluten da como resultado un daño severo en las vellosidades del intestino delgado que ayudan con la absorción de nutrientes. Esto hace que la persona afectada no pueda absorber los nutrientes de los alimentos y provoca afecciones que van desde la anemia por deficiencia de hierro hasta el cáncer gastrointestinal. Es fundamental que los pacientes celíacos eliminen todo el gluten de la dieta. Esto incluye fuentes obvias como los granos que contienen gluten, pero también fuentes menos obvias como los condimentos que contienen trazas de gluten. Incluso las migas de una tabla de cortar o tostadora pueden provocar daños. A la mayoría de los pacientes celíacos se les hace comprender la importancia de mantenerse alejados del gluten y son muy diligentes. No obstante, aproximadamente el 30% de los que siguen una dieta estricta sin gluten continúan teniendo síntomas gastrointestinales. Por esto se recomienda que los pacientes celíacos realicen cambios adicionales en su alimentación para reducir el riesgo de desarrollar otras enfermedades autoinmunes y problemas de salud. Un nuevo estudio muestra que los probióticos marcan la diferencia. Investigadores asignaron al azar a 109 pacientes con enfermedad celíaca que estaban comiendo una dieta libre de gluten y continuaban teniendo síntomas propios del síndrome del intestino irritable. Estos pacientes asignaron al azar a dos grupos, el grupo de los que tomaban probióticos y el grupo de los que tomaban el placebo. La puntuación media del sistema de puntuación de gravedad del síndrome de intestino irritable mejoró en un 15,9% en el grupo de probióticos y empeoró en un 8,2% en el grupo de placebo. El grupo que tomaba los probióticos mostró una mejora del 19,8% en la escala de valoración de síntomas gastrointestinales, mientras que el grupo de placebo empeoró en un 12,9%. Si bien este fue un estudio pequeño con un tiempo de seguimiento limitado, los resultados fueron significativos. Estos son resultados esperados, ya que se sabe que los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes tienen microbiomas con problemas y las investigaciones muestran que los pacientes responden positivamente a la suplementación con probióticos. Sin embargo, hay que tener cuidado con el tipo de probióticos que se consumen, seamos celíacos o no. Es entonces recomendable que los pacientes celíacos eliminen el gluten, realicen cambios integrales en su alimentación e incluyan buenos probióticos para mejorar su salud. Si te gustó este video, dale me gusta y déjame un comentario. ¿Quieres ver muchos más videos interesantes sobre salud y ciencia? Mira el siguiente video que aparece en pantalla. Y recuerda, aquí presentado, no es una opinión, es ciencia.